Buenas noches, abrimos hoy este Tiempo de Deportes hablando de una prueba muy importante a nivel comunidad valenciana y provincia de Alicante. Vamos a hablar de ella con José Manuel Alventosa. Él es el organizador y el director de la Costa Blanca Half Marathon, la tercera gran carrera del Mediterráneo. La media maratón que se celebrará el próximo 14 de noviembre entre Alicante, Elche y Santa Pola. Buenas noches, José Manuel. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Gracias por hacernos un hueco para sumarte a esta entrevista en la que vamos a hablar de esta gran prueba. Dos semanas quedan para que arranque. El año pasado no fue posible llevarla adelante, bueno, como otras muchas cosas que cayeron con motivo de la pandemia. Así que supongo que este año con el doble de ganas e ilusión, ¿no? De empezar a quemar ese asfalto. La verdad que sí. Además, estamos doblemente entrenados para organizar la carrera. Ya que hubiera sido, en lugar de la tercera, la cuarta edición. Pero bueno, y con la misma ilusión que el primer día y con muchísimas ganas ya de que llegue el día 14 para que los miles de corredores que se han inscrito, pues disfruten de un día que va a ser maravilloso para toda la provincia de Alicante. Bueno, más de 21 kilómetros, ¿solo aptos para valientes, José Manuel? No, más bien aptos para los que se entrenan. Esto es un poquito lo que hay que... Más de 21, a ver, son 21,97, que es la distancia de la medio maratón, que es la mitad de una maratón. Claro, correr una 21 kilómetros es exigente y requiere que todos los que vayan a participar hayan entrenado bien y se hayan cuidado y para llegar a la cita de la mejor forma posible. Es de las primeras carreras que se celebran después de la pandemia y te puedes imaginar la ilusión que tienen tanto los participantes como nosotros los organizadores del Club Atlético Montemar. ¿Cómo van esas inscripciones? ¿Se está traduciendo esa ilusión en número de inscripciones? La verdad que sí, han superado nuestras expectativas porque, como se habían suspendido todas las carreras de toda España, en este último cuatrimestre se están celebrando todas, con lo cual, entre unas y otras merman la participación porque no hay tantos corredores. Pero bueno, nosotros te puedo adelantar que hoy, día 2, se ha pasado ya de 2.300 inscritos. Y el último día para inscribirse es el próximo día 9 de este mes, con lo cual, estamos completamente convencidos que 2.500 participantes vamos a sobrepasar esa cifra, con lo cual, ya es un éxito sin precedentes. Bueno, ojo, porque se pueden regalar inscripciones, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, también hemos dado esa opción y además está funcionando muy bien porque, bueno, hay las sorpresas cuando encuentras en tu email que un amigo o una amiga te ha regalado la extinción para la gran carrera del Mediterráneo. Entonces, dices, bueno, esto es... Sí, sí, la verdad es que ha sido una iniciativa que pusimos en práctica y ha tenido muy buena respuesta. Bueno, seguro que anima a más de uno que se lo está pensando a sumarse eso, siempre con un amigo, con un familiar, con alguien que le anime a hacer esos más de 21 kilómetros. Oye, y además de regalar esa inscripción, también se puede participar en esta media maratón con un dorsal solidario, ¿verdad? Sí, hemos creado el dorsal solidario, que es un poco como la fila cero en una obra de teatro, etc. Y el dorsal solidario va íntegro a la Cruz Roja para ayudar contra la pandemia y también te tengo que decir que está habiendo muy buena respuesta. A ver, los corredores, por naturaleza, somos muy solidarios, participamos en todo tipo de eventos solidarios y aquí tengo que decir que para la Cruz Roja va a ser muy satisfactoria el dorsal solidario que hemos creado dentro de la carrera. ¿Ya lo habíais hecho otros años? Lo hemos hecho otros años, pero no con el fin de ayudar a la pandemia. Evidentemente, otros años no existía lo que hemos vivido este último año. Y en este caso, pues, se ha demostrado que, bueno, lo que he comentado anteriormente, que somos muy solidarios y la respuesta es muy alta. Bueno, toda ayuda es poca, eso está claro en los tiempos que corren. Sí, sí. Va a estar en la Feria del Corredor la Cruz Roja también con un stand, porque la Feria del Corredor se va a abrir el viernes y el sábado, que es el lugar donde van todos los participantes a recoger su dorsal y su bolsa del corredor. Y ahí, bueno, hay una zona que habrá muchos stands. Se celebra en los jardines de la Diputación Provincial de Alicante. Y luego en la meta también va a haber una carpa también de la propia Cruz Roja, pues, para ayudar. Esperemos que no tenga que ayudar nada, pero para estar ahí presentes, para colaborar con nosotros. Muy bien. Oye, y puestos a ayudar el hombro, si hay alguien que no es muy dado a esto de correr, pero quiere echar una mano, que también se puede participar en este caso como voluntario. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a contar con cerca de 200 voluntarios. La carrera esta es diferente a la mayoría de ellas. ¿Por qué es diferente? Porque se sale de un punto y se llega a otro. Es decir, no es circular, con lo cual la salida y la meta no es el mismo punto. Es completamente lineal, pasa por unos parajes increíbles. Vamos por toda la avenida de Elche hasta, bueno, salimos de la avenida de la estación, toda la avenida de Elche hasta Urbanova. Urbanova se va en dirección, siempre paralelos al mar, Urbanova se va en dirección a los arenaes del Sol, que ya entramos en el término municipal de Elche, y desde los arenaes del Sol se va hacia la playa de Carabasí, justo en la ermita, que es la entrada, digamos, al término municipal de Santa Pola, y se llega a meta en la playa Varadero de Santa Pola, justo enfrente de la isla de Tabarca. La verdad es que es un recorrido idílico, que a la gente que le gusta correr cerca del mar, pues lo tiene a su alcance. Tengo que decir también que el 70% de los participantes son de la provincia de Alicante, por lo que viene un 30% de participantes de fuera de la provincia de Alicante, incluido más de 18 países representados en corredores. O sea, la participación está muy atomizada, en el sentido de que hay una participación de muchísimas provincias, lógicamente las que están más cerca de nosotros, como son Murcia, Albacete y Valencia son las que más participantes traen, pero viene también muchísima gente de Madrid, de Toledo, de Zaragoza, bueno, de todos los puntos de España. Y ya digo, a nivel internacional, pues contamos con muchísimos corredores también de fuera de España. O sea, que está teniendo muy buena acogida. Y también tengo que decir que es la única carrera que se celebra por tierra y por mar, porque paralelamente a esta se celebra la gran carrera del Mediterráneo en Paddle Surf, que junto con mi compañero Dani Parrés se organiza la carrera. Ellos salen desde los Arenales a la misma hora, a las 9 de la mañana, y la verdad es que cuando se llegan los corredores a la zona de los Arenales del Sol es muy bonito ver como por tierra van los corredores, como por el mar van los de Paddle Surf, y luego se encuentran en la meta en Santa Pola. Es la única carrera del mundo que se ha celebrado por tierra y por mar. O sea, que motivación para los que están ahí dándolo todo, corriendo, no va a faltar. Porque solo la buena compañía, pero es que ese entorno del que tú nos estás hablando, seguro que anima a acabar la carrera. La verdad que sí. Yo creo que a todos nos gusta correr por parajes bonitos, y este es un paraje sin igual, que lo tenemos tan cerca, que no hay que hacer nada más que tomar la salida. Fíjate que también es compleja la logística, porque tú sales y dejas tus cosas en un trailer de seguro, en este caso, y cuando llegas a meta encuentras tu mochila ya en meta. Es decir, fíjate la logística que tenemos que organizar para que cuando llegues a meta tengas tus pertenencias allí. Y al mismo tiempo, luego, te traemos a Alicante en autobús. También tenemos un servicio de autobús. Hay más de 700 corredores ahora mismo que han solicitado el regreso en autobús, con lo cual con Vectalia los traemos a todos después de la carrera a Alicante. Con lo cual, bueno, por eso digo que es una carrera diferente a las que se celebran, con una infraestructura y una logística bastante compleja, intensa, y por eso somos cerca de 200 voluntarios los que estamos trabajando en ella. Claro, habéis pensado en todo. Oye, y en cuanto a nivel de dificultad, ¿cómo podríamos poner esta media maratón? A ver, prácticamente no tiene cuestas fuertes, no tiene desniveles. Tiene solo una cuesta al principio de los aéreas del sol, pero en realidad tiene muy poquita. La altimetría es prácticamente nula, con lo cual es muy fácil de correr, no tiene dificultades y te puedes recuperar. También tengo que decir que hay tres puntos de avituallamiento muy importantes, que es el kilómetro 5, el kilómetro 10 y el kilómetro 15. En el kilómetro 10 es el que más avituallamiento van a encontrar, porque es la mitad de la carrera y hay que estar fuertes. Se les va a dar agua, se les va a dar bebida isotónica y se les va a dar geles energéticos también, se les va a ofrecer. Y bueno, de tal forma que puedan llegar completamente enteros todos a meta. Oye, José Manuel, seguro que alguien nos está viendo y todavía no tiene claro si apuntarse o no. Tiene dudas, después de haberte escuchado. ¿Qué le podrías decir a estos que todavía en esta semana tienen de margen para dar el paso y apuntarse o regalárselo a alguien que sepan que le encanta esto de correr? Bueno, es un reto correr una media maratón, pero también es un tema que tenemos que ser conscientes que tienen que estar entrenados para correr 21 kilómetros. Y si lo están y están dudando, yo creo que es la carrera del año por excelencia en la provincia de Alicante y no se puede perder esta cita. O sea, el objetivo, ya han dicho, vamos a llegar a 2.500 participantes seguro, con lo cual va a ser una fiesta y que no se la puede perder nadie de los que les guste el arte de correr. Bueno, si todavía les quedan dudas después de haberte escuchado, pueden meterse en 3W, lagrancarreradelmediterráneo.com y aquí pueden encontrar mil detalles, incluso una tabla con la que pueden planificar la carrera y ver cómo van de entrenamientos y cómo van de tiempos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que hemos quedado una tabla de todo. Para los tiempos, en función de... Bueno, esto es... La verdad es que la clave en una carrera como este tipo es que se dosifiquen bien el esfuerzo y varían cada kilómetro, poco a poco, muy estable, sin cambiar de ritmo y demás. También hay que decir que llevamos 6 personas que van a marcar ritmos, es decir, va a haber dos personas que van a marcar una hora treinta, con lo cual todos los que quieran ir a una hora treinta irán con ellos, que son los prácticos. Otras dos personas van a ir marcando hora y cuarenta y cinco y otras dos personas van a ir marcando las dos horas. Entonces, bueno, esto es un poquito como el flautista de Amelín, ¿no? Detrás van a ir todos los que quieran hacer esos tiempos y se les va a llevar de una forma muy uniforme hasta la meta. Bueno, pues ahí quedan todos los detalles y nada más que decir que muchísimo éxito, que seguro que vais a llegar a esos 2.500 participantes y que te esperamos después cuando pase tras ese 14 de noviembre para que nos cuentes qué tal ha funcionado todo. Encantado de estar con vosotros, por supuesto que sí. José Manuel Alventosa, ordiganizador y director de la Costa Blanca Half Marathon, la tercera gran carrera del Mediterráneo. Un placer haber compartido este espacio de entrevista hoy contigo. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Gracias.